Saludos de Magos. Bueno, ¿cómo están los chicos? ¿Bien? ¡Sí! ¿No escucho bien? ¡Sí! Bueno, vamos a hacer un juego que está muy bueno. Tengo un marcador, lo voy a poner adentro de la bolsa. Palabras mágicas. ¡Universo de Lourdes! Y se transforma en una botella. ¿Está bueno? Lo hago de vuelta, mirá. Pongo la botella, palabras mágicas, vuelve el marcador. Sí. Y pongo el marcador, palabras mágicas, vuelve la botella. ¡Ah! ¡Está buenísimo! Y pongo la botella, yo tengo que llenar cinco minutos, prometí, y vuelve el marcador. La bolsa queda totalmente vacía. Está muy bueno, ¿no? Muy bueno, sí. Más o menos, Ulises. Acá los chicos me dicen que adentro está la botella, pero haces así y no hay absolutamente nada. ¿Ahí está bueno o no está bueno? ¡Ahora sí! Bueno, vamos a hacer un juego de rapidez visual. Yo tengo, atención, un tubo. Hay que estar muy atentos. Una botella y un vaso. Sí. Esto está muy bueno. Voy a tapar la botella con un tubo y el vaso. Sí. El vaso va a pasar acá y la botella va a pasar acá. Vamos. Ahí está. Y ahora... Así de fácil. Volvió. Pasó para un lado y volvió para el otro. Y sí, Ulises. Pero si hacemos así, fíjense, ahí está, pasó el vaso de verdad y si hacemos así, volvió al lugar. ¿Está bueno o no? ¡Wow! ¡Muy bueno! Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Y si tapamos el vaso, hacemos así y lo único que hacemos es girar el tubo y vuelve... ¿Dos botellas? ¡No! Y de acá vamos a sacar una botella que la vamos a poner acá. Lo mismo pasa acá. Tapamos así, giramos... ¿Otra botella? ¿Cuántas centros? Pero es un tubo pequeño. Sacamos otra botella más y la vamos a poner acá. Y esto es fácil. Vamos a usar el otro que no tiene absolutamente nada. No. Tapamos acá. Tapamos acá. ¡Oh! Otra botella más. Otra botella más. ¡Bravo! Mirá, y tenemos un vaso. Si tapamos ahí, aparece otra botella más. Tenemos otra botella más acá. Otra botella más acá. ¿Otra botella más acá? Otra botella más acá. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Otra botella más acá. Otra botella más acá. ¿Cómo haces? Y la última botella la tenemos por acá. ¡Oh! ¡Un fuerte aplauso a Ulises! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble!"